¿Qué hago yo? ¿A que me veo? Tío, baila con mi hermana que muestra la canción, joder. Esto es un mito, coño. No me la sé. El micrófono me lo describí, yo digo. Tío, el micrófono me lo sé. Bueno, da igual, yo la canto, que yo me la sé. Hostias, hay sus años de amistad. Esos tiempos vividos, esos bailes echados, esos momentos vividos, esa amistad de tanto tiempo, ese cariño poco a poco hecho. Confianza. Panolis. Increíble. Amor, por llamarlo de alguna forma. Dole, dole, dole. Dale, dale, dale. Lore, lore, macu, macu. Soy geniales, los cuatro. Los cinco, que el cuñado también sale por ahí pa'l fondo. No. No. Ay, cuñao. Ay, cuñao. No. 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 Emilio que arrima el cimbe, la toque se mueve Emilio que grande eres, cojones Me cago en la puta, Emilio, coño, joder, Emilio Ese cuñado que es la puta polla embotellada Dale, dale, joder, grande Jorge Grande cuñado, grande, coño, grande, joder Go for the night Me están metiendo el micrófono por el, lo voy a hacer por el Vamos al perreo Perrea Perrea ya 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 ah Ah, ah, ah Baca, baca Yeah, yeah Pi, 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 pi Ah, mis chicas, mis chicas I don't write This is the name for I don't write Ah, ah Darley, Darley e e e e e e e e do on right mira fsss fssss fsss 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 pa 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 fsss 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 e e e fp ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Primi, primi, primi! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Apnnnnnn! ¡Ey! Esto es la duma, la duma, la duma de caballos ¡Apnnnn! ¡Apnnnn! ¡Es menos cojónuda, tío! ¡Es que no hay más! ¡Y punto! ¡Que lo pego, lo pego, lo pego! ¡Ay, pastor! ¡Ay, pastor!